Desde Tilcara Trepando cerros los promesantes, solo por verme en tu altar Tal forja al hombro, la inilla que pide, leguas y leguas de andana Las horas pasan, nada nos cambia, Virgen de Punta Corral Las horas pasan, nada nos cansa, Virgen de Punta Corral Agüita de manantial, nievecita del tonal A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral Del Guasamayo, quebrada arriba, Virgen de Punta Corral Hasta las piedras pasarme bien, rastreando mi soledad Malos ingenios se la llevaron, yo he quedado a padecer Aquí está el cerro, parece un brujo, se me hace que no hay volver O que hasta el cerro, parece un brujo, se me hace que no hay volver Agüita de manantial, nievecita del tonal A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral A vos solita, cuento mis penas, Virgen de Punta Corral